Ya se está rompiendo mi huevo Regresa el Cali a Santos Laguna Y los algodoneros Andan bastante bien Bienvenidos al vlog de Metaforos Y hay que arrancar rápidamente Con lo que esté en boga Con Santos Laguna Ya sabemos El viernes Después de un partido Bastante feito Porque así fue Contra Puebla Que se perdió Uno por cero Un gol Un error por ahí De Ronnie Prieto Pero bueno Del partido no tiene caso hablar Hay que hablar De lo que pasó Posterior al partido Primeramente Brian Lozano El uruguayo Que si lo agarramos En su prime En el 2017 Cuando llegó 2018 Termina siendo Uno de los factores importantes Para que el equipo Fuera campeón Después de ello Lo vimos Que mejoró en 2019 Incluso estuvo A punto de irse Al Porto de Portugal Pues porque estaba Teniendo un gran rendimiento Después de ello Vino una lesión Bastante importante En la cual En un entrenamiento Choca con Adrián Lozano Y Brian fue El que sufrió más Termina quedando Prácticamente dos años Fuera de circulación Y pues ya Regresa Brian Lozano Empieza a medio jugar Pero juega mal Tenemos que decirlo Uno No podemos negar El hecho de que Brian Pues prácticamente Tuvo al borde De la despedida De su carrera Se pudo haber retirado Por la lesión Porque tenía Porque era bastante fuerte Incluso no le sanó bien Pero pues Brian trató de echarle ganas Y trató de echarle ganas Dos Y vamos a lo que pasó el viernes Después del partido El huevo saca un tweet En el cual dice Que está perdiendo la pasión Por el fútbol De que ya no le gusta tanto Obviamente las reacciones Del público No se hicieron esperar Tenía que pasar Y así pasó Le empezaron a decir Que él se fue a una maquila A levantarse a las cuatro Y media de la mañana A jalar Que él no batallaba Que vivían una burbuja Que cómo era posible Que perdiera la pasión Por jugar fútbol Bueno Nadie experimentamos En cabeza ajena Lo que tú piensas No lo piensa la otra persona Si tú tienes una idea De que eres algo bueno Y de repente alguien te dice No, no eres bueno Nadie te lo va a ganar Y así tal cual Así está hecho Y así va a pasar siempre Pero Después de ello Brian Por la presión de la gente Que empiezan a presionar De que si se va De que si no se va De que si él está en una burbuja De que si nomás está de flojo Que no está haciendo nada Termina cerrando su cuenta de Twitter Lo vimos Lo vivimos Y Brian Lozano Pues ya ahorita Lo estamos viendo desesperado Hace unas horas Empezó a sonar por ahí El rumor De que Brian se va a ir Que está buscando Rescindir su contrato Y que se quiere ir Nuevamente A su país de origen Se quiere ir a Uruguay ¿Por qué? Porque el Peñarol Lo está buscando Incluso el presidente Del equipo del Peñarol Ya mencionó por ahí En una radio de su país Que están buscando Por ahí De que Brian Aceptirse con ellos De que rescinda su contrato Porque es lo que están manejando Y que vuelva a su país Bueno Si se va Brian Lozano Se fueron más Se fueron más importantes jugadores Se fueron jugadores Que pues nunca pensamos Que se iban a ir Y Brian pues sí A lo mejor está ahorita En un bache mental Porque ya ni siquiera Es futbolístico Es mental Y lo mejor para él Según él Es irse Pues adelante No pasa absolutamente nada Nada más que pues Sí decir y pensar Brian Tranquilo hombre Entendemos que casi te vas Estuviste dos años fuera Pero pues no vas a volver Así al chachaza Tu nivel Espérate papito Tú Nada más tranquilo Y bueno Los fichajes Se cierran hasta el 5 de septiembre Hay algunos que suenan Que se van Otros que se quedan Y otros Ojo Que regresarían Ya está sonando mucho Que llegaría Carlos Izquierdos El Cali Que ha sido uno de los jugadores Que pues Sí en las últimas épocas Fue los más ganadores Capitán Con garra Con entrega Con coraje Con muchas 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 ganas Suena que vuelve a la comarca lagunera Todo esto después de la eliminación Del equipo de Boca Juniors En la Copa Libertadores Y también De que el Cali Ya no está muy a gusto En Argentina La primera opción Como todo mundo maneja Ya sea periodistas Ya sea en Twitter Es que vendría Santos Laguna Sin embargo La directiva no ha dicho Absolutamente nada No se sabe si viene Carlos Izquierdos Que ya mucha gente está diciendo Y aplaudiéndolo en Twitter De que ya viene Cali De que gracias a todos Regresa a Cali Izquierdos De que va a venir A imponerse como defensa central Y le va a enseñar A Félix Torres Y a Mateos Doria Cómo se debe de defender Yo creo que debería ser Principalmente Hugo Rodríguez Pero eso es un tema aparte Hablando de Félix Torres También Félix Por ahí entró En tendencia Este fin de semana Ya que se menciona Que el Porto de Portugal Lo está buscando Si se va a Félix Torres Qué bueno Pero pues yo Si yo Fuera directivo de Santos Laguna Yo me esperaría Nada más A que sea el Mundial ¿Por qué? Porque va a subir La plusvalía del jugador Y ya lo puedes vender Más caro Pero bueno Esa es una opción Que yo les dejo De ahí en más Ustedes saben Este plantel Se va a enfrentar Este próximo sábado En punto de las 7 de la tarde A las Chivas Reyes De Guadalajara Se espera que haya Pues cuadro completo Si va a estar Brian Lozano Si va a estar Obviamente Matús Doria Félix Torres Y pues vamos a ver Cómo les va Pues dieron una buena Contra Monterrey Bueno entre comillas Porque ya les andaba Contra Puebla Estuvo mal Ahora contra Chivas Que no ha notado En todo el torneo Esperemos que no se atreves El Santos Laguna De la caridad Y aquí no venga Chivas A romper su sequía de goles Y nos vamos Con mis algodoneros De la Unión Laguna Que sí Señoras y señores Tuvieron una muy buena Racha contra el equipo De Saltillo Después arrancaron La serie Contra los Diablos del México Iban abajo Y le dieron la vuelta ¿Y qué pasó? Pues la serie se quedó A un solo encuentro ¿Por qué? Porque los muchachos Del México Tuvieron un brote de COVID Se suspendieron El juego 2 y 3 De la serie El equipo de los algodoneros Lo habíamos mencionado Ya hace tiempo Tuvieron un cambio Muy importante Cuando Ramón Orantes Importantes Yolantes Muy importante Cuando Ramón Orantes Entró al quite Después de que se fue Oscar Robles Qué bueno por el equipo De la Comarca Lagunera Se está viendo bastante bien Y el día martes Arranca en serie Contra Campeche Quintana Bueno Van allá al sur del país Después de ellos Se toca enfrentar Contra Veracruz Pero Pues tenemos que mencionarlo En este momento El equipo de la Laguna Está en quinto lugar Prácticamente estará calificado Si hoy terminará el torneo Quedan 24 juegos Son pocos Sí Pero se van rápido También Así que hay que esperar Cómo le va al equipo De la Comarca Lagunera Allá en el sur Primeramente Pues allá En el sur Como les digo Y luego en Veracruz Y después de ello Regresarán A la Comarca Lagunera Y esto fue todo Por el blog De las Otra vez Y esto fue todo En el blog De esta semana Yo soy Javo Chavero Cuídense mucho Y nos vemos A la próxima De la Comarca Lagunera De la Comarca Lagunera De la Comarca Lagunera De la Comarca Lagunera